Ah, que suerte Y espérate, que aún no has visto nada ¡Core naratshubun, iker kamo! ¡Sí, te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! ¡Iya! ¡Kusuri wa tada no toori sugari no hito na no da yo! ¡Iya, ICHI NISHO! Caballeros Tenían mi curiosidad Ahora tienen mi atención ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! ¡Chupita te quiere matar! ¡Corre, no mires atrás! ¡No es buen momento, Milhouse! ¡Jamás es un buen momento! ¡Chuu, chuu! ¡Nanoo! No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¿Sí? ¿Sí? Final Mamé, se de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos ¡Nano! Problema resuelto Oye, oye, Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? 全部 Hei-san-zuku datta no da Dentaro Sí No puede ser una sorpresa Sí Lo sabía ¡Pero no sabía que tú sabías! Ibas con tus mamadas, prima Ibas con tus mamadas Ibas con tus mamadas Ay, pero que buenas tijeras Esa es una maldita mentira y tú lo sabes Creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tardes! ¡Uy! ¡Uy, qué tardes! ¡Me toque! ¡Ah, claro, es cierto! Eso es exacto, es la verdad ¿De qué estás hablando? ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso ¡Diablo, señorita! ¡Contrólese, sí! En efecto, es cine Un encendedor, porfa, güey Para completar el meme